Ajuste de brillo Ajustar la barra hasta que el logotipo sea apenas visible En serio Ay no mi amor Dejamos la mitad Mira la otra Mira la otra No voy a tener que prender Ya no voy a tener que prender No voy a tener que prender Ok Selecciona tu método de control Puede cambiar en cualquier momento Control Tradicional Control de movimiento Tradicional Solito Solamente el intro me saca casi la mierda Va Tú no lo mandó, tú te le quitas bajo el teléfono ¿Qué? Ahora se escucha mejor de que yo lo escuché Porque tú lo pones con micrófono Si lo pones con micrófono se oye feliz Ahí está nada más como audio nada más Quiero ponerlo Decidible El chico Debo El chico Deja Deja Bebe Deja Deja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así comenzamos. Dios mío, no puedo creer que lo hayan hecho. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga, eh. Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas Mike es mío Oye, no soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido ¡Hana! ¡Oh, es aquí! Mike Mike Soy Hanna Hey Hanna Hanna Monten Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Entonces, por favor ¡George! 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 ¿Por qué me mantén el reloj para agarrar los objetos? ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Ah! ¡No lo puedo soltar! ¡Ok! ¡Pues yo estoy con el reloj! ¡Ok! ¡Está buenísimo con esa ropa, pero seguro que está todavía más buena sin ello! ¡Wow! ¡Bandido! ¡No lo puedo soltar! ¡No lo puedo soltar! ¡No lo puedo soltar! ¡Ay, por Dios! ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? ¡Ah! ¡Hay que decirle algo! ¡Aquí yo trabajé la mamá! ¡Sí se dio de derecho para la mitad de otro lado! ¡Córalo primero! ¡Wow! Cielos, George. Venga, sonado cabello. Hermanito, nos volviste a superar. Recibí tu nota. Aquí lo dejaste. Quizá tengamos que, ¿sabes? Besarnos. Y verá dónde llegamos. Oh, claro que sí. Ay, por Dios. Se está quitando la camisa. Ay, Dios mío. Matt. ¿Qué están haciendo aquí? Lo... Hanna. Lo siento, Hanna. Se nos fue la... No, no, no. Solo una broma tonta. Diablos. Ustedes son unos idiotas. ¿Lo sabían? Hanna. Qué bonito. ¡No, no! ¡No! Claro. Vamos a hacer esto, viejo. ¡Josh! ¡Mierda! Se mamó. Chicos, hay alguien afuera. Como quieran, por favor. ¿Qué mierda? ¡Hanna! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No cuentan las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, ¿ves? No iba en serio. ¡Idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Carajo. No, 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 no. No, no, no. Esto va a matar. Debes, 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 quieta, debes. ¡Aguaya qué ruida es coño! No, estos pajaritos no están tomando. ¡Carajo! ¡Mierda, carajo! ¡Demonios, Hannah! ¿Dónde estás? ¡Demonios, Hannah! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios, Hannah! ¡Mira, mi hija, sal de este pecho! ¡Hola! 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 Se murió Ok Ah, eso son profecías de los tomos Después La posible muerte de las personas que la encuentren ¡Ah! ¿Cómo se va a morir? ¡Ah, posible! La tribu lisa indiana creía que los mariposas llevaban consigo sueños y profecías Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro Tu forma de jugar determina si la profecía se cumple o no A medida que se bloquee el tótem, los eventos del pasado se irán aclarando ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Eso no fue lo que yo vi ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se cae nunca lo crearemos Ana Montaño. ¡La crema del diablo! ¡Hana! ¡Hana! ¡Hola! ¡Hana! ¡Hana! ¡Dios mío! Debes estar congelada. Toma, ten mi abrigo. ¡Soy tan tonta! ¡Soy una idiota! ¿Hana? ¡Hana! ¡Hana! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mierda! 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 ¡La coña! ¡Lo siento mucho! ah coño mira la pues ya la solte esta madre antes de empezar quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones mira nadie puede cambiar el pasado el pasado está fuera de nuestro control tienes que aceptar esto para poder pasar página pero la libertad está en esta revelación lo que hagas cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas en el futuro quiero que lo recuerdes no lo olvides mientras juegas a tu juego cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean bien te comprometiste a participar en este juego es un paso importante voy a ayudarte durante el proceso bien a veces a veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras incluso terroríficas pero estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas siempre encuentres un modo de superar la adversidad muy bien vamos a empezar con un ejercicio sencillo puedes tomar una carta y mirar atentamente la imagen del reverso dime que sientes al verla es esencial que respondas con sinceridad si es un cheque de dos millones de dolares la felicidad siento yo si una carta de algo asi tristeza que sera? que sera? que sera? que sera? que sera? que no sera? wow y y que sentiste al ver esa imagen y recuerda di la verdad felicidad oh muy bien y como te hace sentir feliz es tranquilo ah el campo es tranquilo con lo que quieres interesante interesante entonces te alegraría pasar una semana entera aquí sin compañía claro chile ah y si te dijera que esta casa de campo estaba encantada ah ah si no ah si no mi amor ah lo que se oculta tras el velo de la muerte es al fin y al cabo lo mas desconocido el que podría producir mas terror que la incertidumbre eso si es verdad ah lo siento nos quedamos sin tiempo pero volveremos a hablar muy pronto buen voyage arrivederci buena fortuna hay si un cafecito ay pero ah coño pero no había comenzado oye eso es el intro no eso es el intro el intro oh esa canción sale en bikini ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por invitarme, Marty! ¿Nuestros oyentes nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hoy es un año que las hijas Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? ¿Oficialmente? No. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción, porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Bien. Mis agentes examinaron la zona, pero creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Los pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Bien. Bien, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo, todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues. Vamos a festejar como estrechas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. Sí, sí. Sí, porque siempre dicen que vamos a festejar como en realidad por nosotros como tal. Bueno. ¡Gracias! 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 Y ahora para los momentos. Y es hora para los momentos. Él sí que se termina en 10 horas. En teoría. pero ya la recibían y andan con un machete no entiendo yo Sam la mejor amiga de Hannah considerada aventurera así que le gusta la pagamundería Sam esto es como de hombre Sam hola ¿hay alguien ahí? Sam camino a la estación del telesférico y ella no tiene una lámpara, un foco, una de cara ok puedes usar yo tu derecho para mover la cámara eso lo estoy haciendo hace rato creo que tú miro para yo mira, 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 ahí la pinta, mira, ahí, ahí, ahí ok agarra ¿qué? ¿qué? ¡mierda! el puertón está descompuesto salta por encima de la banda ya comienzan a ponerme la hinchilla ¿qué? aquí prudente, rápido ella aventurera vamos a darle rápido sí, pero la aventurera es ella, no yo escalad, escalad no uy, me voy a matar ya yo veo que no es ella la que se mueve es uno que tiene que tocar rápido aquí, aquí me voy a matar ¡ah! 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 imagina que brille por aquí yo ando como si estuviera jugando Toon Rider ¡ah! una albija ¡ah! Tiene la rabia, ¿tu sabias? Que linda Ah, y no había que moverse Oye, yo no sabia, yo tengo el control agarraba así y yo no sabia eso Uy esa mierda, ah pues la habia matado yo de un susto Tango de personalización, estado de relación, esta bien con everybody Honesta, caridad, gracias, valentía Oye, pero tienes mas valentía que todo, esa es la mas guapa Romántica muy po, y curiosa tampoco Es decir, no le gusta mucho la curiosidad, pero es valiente y honesta Ella no tiene mucha gracia, pero ahi es Ella no tiene mucha gracia, pero ahi es Aquí corre Y aquí entra ahi, ok Ya, 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 ya ve Tranquilo, tranquilo Coge los pájaros y coño Oh, mira la lápida Jajaja, genial Ok, y porque no lo hablan, sería mas cómodo Ok, la tribu que habitan en esta montaña, creían que las mariposas llevaban consigo sueños, profecías, sobre todo el futuro El color de la mariposa indica la índole de la profecía, muerte, peligro y pérdida Las mariposas negras profetizan la muerte del que soñaba Las mariposas rojas abiertan de sucesos peligrosos Ok Y pérdidas, las mariposas café pronostican una tragedia casi todos los mismos Son cuatro, ok Orientación, las mariposas amarillas ofrecían visión para ayudar a la guía Ah, pues yo no me voy a coger todas las que son amarillas Las mariposas blancas provocan sueños sobre suerte y buena fortuna Ok, blanca y amarilla, nos vamos ¿Cómo que las coge todas? ¿Cómo que las coge todas? Sí Y esta es... Esa es amarilla, ¿verdad que sí? Ok, mientras explora, encontrará totem Si recoge un totem, el totem Agarra el totem Que si hay... Si te mueres una mujer Que es de amarillo Te muestra una cocina de la cámara Un pajarito Un pajarito Guía Mmmmm No puedo leer otra vez la placa ¿Ve la sitio? Ya puede ver de nuevo Acá, ¿dónde? ¿Pierre de dónde? La placa ¿Pierre de ahí? No, no, no Lo que decía la placa Ah, la placa ¿Dónde dice? Le daba... ¿Pierre de dónde? La placa ¿Pierre de ahí? No, no, no... Lo que decía la placa La placa No, 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 no... Fue amarilla ¿Qué fue lo que me dijeron que era amarilla? Ya... Ya yo borré Todavía no voy bien y ya borré Amarilla Amarilla Ofrecen visiones para ayudar y guiar ¿También te lo dice en la misma cosa? Esa es la placa Te dice lo que es... UTIBLE muerte de la persona que se la encuentre ¿Peligro? Esta, esta por la nueva Ahí dice Ah, si me lo ve ahí Una visión para guiarte en un futuro ¿Y qué fue lo que yo vi? ¿Y? ¿Pero no se llama nada? Pajarito Pajarito Es que yo voy a agarrar un pajarito, pero ya pasó y no era maldito pajaro, míralo ahí, ya se puede. Yo jugué mucho a Tomb Raider para yo andar muy rápido. Mira una vaina aquí. Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Guau, ¿grafitis aquí arriba? El pasado está fuera de nuestro control. Cris, ¿estás ahí? Una visión, mira, la mochila aquí. ¿Tu mochila está aquí y tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola, ¿qué tenemos aquí? Un celular. No es tuyo el celular, deja esa mierda ahí. Cierra la mochila. Cierra la mochila, que eso no es tuyo. Quizá no debería curiosear en las cosas, eh, Cris. El efecto mariposa aparece cuando tus acciones cambian la historia de ti. Cris, ya, mola, viniste. Es que tú no puedes estar revisando el celular de nadie, eso es mucha frescura. Uy, yo le he revisado el celular. ¿Tú le revisaste el celular? ¿Y qué, y qué pasó? La revisó el de los curiosos. Ah, ¿por qué con frescura? Mal. Oye, ni en juego la revisó el celular. Encontré algo asombroso. Tú puedes caer preso por eso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú mismo. Ya les arreglamos chistes. No va a decir que se le pierda. Ah, ¿dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. Pero hay una puerta ahí atrás, mi amor. Espérate, 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 que tú vas muy rápido. Tú vas muy rápido. Hay una puerta aquí que yo no vi lo que era, porque tú estás hablando y parate. Mi amor, suelta lo que está cerrando. Pisamos esto aquí. Esta puerta era para joder y yo pensaba que era parte de la historia pero el señor lo coge. Así un frío de pingo. ¿Y una otra puerta? Si, juro que apenas llegué, me invadieron mil recuerdos. Viste encontrado, cartel de búsqueda. Amigo, mira esto. Genial. ¿Crees que nos visitará el criminal más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año. Nadie sube hasta aquí. No tiene una visión nocturna. Muy bien, ¿no? Déjame investigar, mi amor, tranquilo. Vamos, mira estas bellezas. Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Ah, oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. Es un loco. ¿Crees que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? Ah, no, tú primero, Grizzly. Muy bien. Estación del teléfono. Allá va. ¿Que ella va a dónde? Ok. Estamos ahí. Y ahora... ¡Ja, ja! Pero es fácil tirar. Ahí mismo. ¡Vuela! ¡Vuela, pichón! Aquí. Ahí. Ahí. Tira. Ah, no. Aquí abajo. Ahí. ¡Vuelta algo a ella! Ahí. ¡Guau! ¡Maldito vaquero! ¡Maldito vaquero! ¡Maldito vaquero! ¡Maldito vaquero! Soy el mejor... ¡Maldito vaquero! Bueno, y voy a suponer que fue un caso clásico de salud de principiantes. ¡Maldito vaquero! No, lo dudo mucho, amiga. Ahí. ¡Ay! ¡Cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca! Ay, no, a la aldilla no Aquí, aquí ya no Buen tiro Que paliza te acabo de dar Busador Oye, pistolero, es hora de irnos Espera, ya le estoy agarrando el truco Vamos, Chris, al teleférico Y ella no va a tirar Atualización de esta mariposa Actualización de esta Actualización de esta Y este que lo que Caridad y gracia John San Hey, subió con San Vamos bien, vamos bien Estamos bien Y San, ¿cómo va? Lleva, ¿verdad? Esto está bien San respeto la privacidad de Chris Vamos bien Chris se alegró de ver a San Claro Chris decidió no dispararle a la aldilla La naturaleza Conservó su equilibrio Yo no vi ese juego Debe haber sido duro para Josh Yo, yo no sé cómo se mantiene cuerdo Digo, yo estaría destrozado Bueno, tendremos que cuidarlo entre todos Debe estar viviendo momentos muy duros Y no Mírala a los ojos La gente cuando se está hablando se mira a los ojos ¿Sabes? Mmm Sí Jaja para ir a tiro? No. Va muy bien. Muévanse, muévanse. ¿Qué tal? Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? ¿Y la llave? Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. ¡Qué miedo! Ah, coño, pero que si hace frío. ¿Quién diablo se va a quedar afuera? ¿Después de usted? ¡Qué caballeroso! A todavía estoy usando Chris. Chris Evans. Pensé que estaba más cerca. ¿Tendremos que esperar? Empiezo a verle la gracia a eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto cargará en llegar? Es una montaña grande. ¿Sí? ¿Sí? Es preciosa durante el día, pero de noche da mala vibra, parece... ¡Dale una maldad! ¡Un gigante dormido! ¡Muerte! ¿Vas a publicarlo? ¿Qué? Tu hermoso poema. No puede dar un grato. El gigante dormido del bosque blanco. ¡Cállate! O que la abrace por lo menos, pendeja. ¡Abrázalo! ¡Pandira! Por fin. ¿Vienes? No. Ah, bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero ¿qué? ¿Qué lugar tan loco para hacer una casa? Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. O tienen money que comer, pero... ¿Compraron una montaña? Sí. ¡Wow! ¡Eso es muy bueno! ¿Eh? ¡Ah! 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 Ya no hay más hataña! ¡Ya no hay nada! ¡Fuera mi rubia, que vuelve ya! Allá vamos Bien, empieza la aventura Espero que estemos haciendo lo correcto Ya sabes lo de reunir a todos en el aniversario Josh se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo Sí, digo, claro que sí No lo veía tan emocionado desde nunca Sí, bueno Con él nunca se sabe, yo estaba un poco preocupada No, no, fue una buena idea Espero que todos lo vean así Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano, bien dicho ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes cómo conocí a Josh? No Ok, en tercero Josh se sentó al final del salón, yo en primera fila Ni siquiera sabíamos que el otro existía Pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante Así que el profesor lo mandó a la primera fila, a mi lugar Ok, ¿y? Pues que me fui a su lugar ¿Y? Junto a Josh, así nos conocimos Y somos amigos hasta el día de hoy Cosas del destino Si Ginny Seamond no hubiera alcanzado la pubertad tres años antes Y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpillo ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico Ahora mismo O quizá estarías hablando con otra persona ¡Bum! El efecto mariposa ¡Yetzy! ¡Yetzy! ¡Ay, vaya, vaya, vaya! Más gente Por fin llegaron Ah, ¿no? Honesto Canidad, gracia, ornestía Romántica, romántica y honesta. No se lleva bien con Sam, con él mucho menos, con este que tengo yo que hace un video. Y con Chris, con Mickey casi lleva bien. ¿Qué demonios? Jess, hola. Jessica, por aquí. ¿Les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? Oh, Dios mío. Creí que íbamos a morir diez minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. Qué asco, Chris. Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Chris. Miren esto. Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. Ya van a comenzar. Devuélvemelo, idiota. Idiota, pero rápido. Ese es mi lema. Oye, eres un idiota. Quizá los entrometidos no deberían entrometerse con las demás personas. Ah, sí, intento no hacerlo, por lo general. Anda, si es, puedes contárnoslo. Sabemos guardar secretos. Como sea, se enterarán tarde o temprano. Bien, bien, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más, a ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ajá, no. Es igual. Quien sea. Ajá. ¿Sam? ¿Ya viste el paisaje? Digo, Dios mío. A veces olvido solo detenerme y contemplar el mundo. ¿Se puede ir a casa? ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleférico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa se le ve que no le cae bien a nadie. La de esta es un man. Ingeniosa persona. Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. Y este es un man. El nuevo novio de nosotros. Así es así. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botones cuando lo necesitas? Valiente, ¿no es? No, pendejo. ¡Qué escalofríos! Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Por aquí se le cayó el teléfono a la muchacha. Es decir, ¿qué opinas? ¡No, no, 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 no! ¡Por Diego! ¡Qué susto, oye! Pues sí, ahí se le cayó el teléfono. El teléfono, las otras dos, muy bien. Inteligente. Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Mijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Ah, esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Vamos, aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante, ¿ok? Matt. Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. Todo en orden. Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. Ah, no. En realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien, nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. No sé a qué va atrás del otro. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera cinco minutos? ¿Tampoco confías en mí? Yo no pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Emily. Tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Bien. Como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. Oye, ¿por qué publica esa mujer? ¡Ach! ¡Y Frank! Ese es Frank. Ese es el que te hiciera verlo en su cara. ¿Qué no es? Ya. Quieta, ¿qué hace solo ahí? Wow, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. ¡Ach! ¡Wow! Lo siento. Disculpa, Ashley, no pretendía asustarte. ¡Por Dios, Matt! Bueno, sí, quería asustarte, pero no asustarte, asustarte. ¡Por Dios! ¡Oh! ¿Qué mamó? ¿Qué mamó? ¿Ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien. Ella es honesta, pero voy a decir. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Claro que sí. Déjame ver. No. Dígase. Ah, pues claro, adelante. Quédate atónito o algo. Está bien. Hija de puta. ¿En serio, Emily? ¿Pero qué carajo? Oye, tal vez no es nada. ¿Nada? ¿Te parece? Es decir... Cuando las cosas no son nada con Emily. ¿Eh? No lo sé. Maldita sea. Matt. Ah, que yo soy honesto. Yo tenía que decirle... Hace rato que lo estoy viendo. Leer un libro o ver el celular. Léase un libro tranquilo. Suelta el celular. Que se debe caer. Mierda. ¿Te arrepentirás de eso? Son como locos. Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. Bandira. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven bebé como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente. ¿Qué me va a llevar a la cárcel? ¡Cole, corre, corre! ¡Chica mala! ¡Chica mala! ¡Equivo! ¡Mierda! Tendrás que hacerlo mucho mejor. ¡A puta gracia! ¡Ah! ¿Dónde te escondes, jovencita? ¡Aquí! ¡Oye! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uy, mierda! No me he pegado. ¡Mira el paro! ¡Cuidado el paro! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ey, Mike! ¡Chacalaca! Me atrapaste, ¿eh? ¿Está bien? ¡Ok! ¡Está fallado! Pero ese es odio pájaros. En ocasiones no se hace nada. No te podrás esconder, Michael. Lo puedes hacer. Los cocodos, los cercos. ¡No, tranquilo! ¿Cómo le va a dar pájaros? ¡Ay, sí, espérate! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Oj, sí! ¡No vas a perder! ¡Ah, no, vuelta! ¡Tengo! ¡Se acabó! ¡Yo gané! ¡Y ella guapa! ¡Ah, yo creo que no! ¿Y el trofeo? ¡Cuando me arrodille lo sabrás! Vaya, vaya Entonces soy la ganadora Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nube Mire el trofeo aquí Ok, eso suena un poco sucio Abrázalo Abrázalo, está bueno por pelear Ahí Wow, deja algo para luego, chico Tengo reservas ilimitadas Volvamos al refugio Sí, aunque todo esto es precioso Impresionante Digo, podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre que estuviéramos besándonos tú y yo Solo besándonos Entre otras cosas Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas Como palépticas de helados Llegaron más Ay, sí Llegó el loquero Hola de nuevo Hola de nuevo Dime cómo te encuentras Desesperado En la última sesión concluimos que tienes miedo de los muertos Freakers O no muertos En esta ocasión Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad Agarra el libro Y pasa las páginas Ah, no, espera Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad Pero los símbolos del loquero, esa vaina no hay quien diga No, gracias Ok, hombres me preocupan Las mujeres me preocupan La muerte me preocupan Me da mierda la multitud Los aviones Me da mierda las alturas Me da mierda la hogar Me da mierda la serpiente O la rata La rata Me da mierda la pistola O los cuchillos Todas se esquivan Me da mierda la raza Las ucrayas Uy, vuelta ¿Quién no le tiene miedo a las ucrayas? Es que son impredecible a la maldita La miedo a los payasos Me da miedo a los pantapajos A mí yo soy payasos Me da miedo a los pantapajaros Como que no me envuelven desde ahí Las vísceras me dan asco Me dan Los cuervos me dan mierda La vísceras Los cuervos ya no dan mierda Coño Perdón, te la armé Lo siento Lo estás haciendo bien Respira profundo Fue de maldad Te di un fuertazo a la mesa Ahí todo el mundo vive haciendo boya Intenta Apresurarte un poco Cuanto más utilices el instinto Más honestidad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia resulte más productiva Cucaracha Si es rápido que tú quieres No lo huele Le huele Esto Eso es por bien ¿Ya? Allá hace Me da asco eso La víscera, mi amor ¿Cuántas veces me lo ponen? Es muy interesante Gracias Por responder con tanta Diligencia Cucarachas Payasos Y vísceras Qué combinación Suena una noche de viernes perfecta Imagínate Imagínate Un payaso abierto por la barriga Botando por caracha Temo que nos quedamos Sin tiempo Pero te prometo Que hablaremos De nuevo muy pronto Yo no entrego El revísceras Payasos Caracha Asmo Usted sabe la nocia Que me dio Cuando yo vi Spawn Cuando sale El payaso Lleno de gusanos Hasta lo voy a poner Y comiendo Comiendo un pan Lleno de gusanos ¿No les parece que esto es un poquito quieto? Ay, vamos Se lo merece Ana ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma Han No Ay, Dios mío No Mierda Para empezar Debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al centro invernal de Blackwood Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes Y compartir momentos que nunca olvidaremos Todo Todo en honor de mis hermanas Debo encontrar a Sam Hija de puta Pues que me fui a su lugar Junto a Josh Así nos conocimos Boom El efecto mariposa Siento como si esta montaña creciera cada vez que la subo Ah, sí A mí me parece siempre igual George Hermano de Hany De A ti Dios Ese ojo de loco que tiene Sí, tú te criaste aquí A ti te parecerá cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Y ya me estoy poniendo ansioso Cuando pongan una antena Si te sobra un milloncito te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices Lo deje en la otra chamarra Ups Eh chicos ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Oigan, oigan ¿Vamos a darle un poco de vida a esto o qué? Sí, amigo Este Chris Valiente no tiene nada valiente Ah, gracia Graciosa ¿Entonces hay algo entre Matt y Emily? Eso parece ¿Y qué piensa Mike de eso? Yo creo que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo ¿Entiendes? Ja Mierda Puta cosa ¿Congelador? Lógico No habrá otro modo de entrar Hay millones de entradas y todas cerradas Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos Abrir o algo así Un momento ¿Acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Ey No, si no te denuncio Ah Veto adelante, amigo Yo no entro Entre él y el dueño Hola, Ash Hola, Chris Bueno, ¿cómo estás? Bien, aunque estoy congelada No estaría nada mal acurrucarme junto al fuego Sí, eso suena muy bien La valentía abajo Ashley estaba preciosa hoy, ¿verdad? Es una de esas chicas de belleza oculta Ahora solo pienso en quitarle el abrigo y hacerlo sobre la nieve, ¿sí? Sí Claro que sí ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? ¿Cómo? Si eso pudiera pasar Vamos, amigo Pero si ya prácticamente se pasan la vida juntos Sí, bueno Pero porque somos amigos Escucha, amigo Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves a algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más repleto de posibilidades eróticas? Ashley y tú, por fin solos Ya pusiste los cimientos Ya fuiste el caballero perfecto Ahora toca entrar a matar Quizás sea así Eres un cazador, amigo No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que pasó Bien, bien Ya lo entendí, carajo Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? ¿No dije que tuviera un plan? Parecía que tenías un plan Más se van a darme algo, amigo Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero Y por experiencia, sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo Todo se va a hacer saber romper el lleno ¿Verdad? Soporte de hacha, lugar de exteriores, un soporte de hacha, de ayuda colocada en hacha, pero el hacha no está. Ah, carajo, me estoy quedando sin batería. Ah, tuve que desactivar el GPS. Ahora que por fin estoy fuera, ¿en dónde podría darle uso? Vaya, 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 tenemos un cerebrito muy buena. Ah, estoy bien. Debí haber prestado atención en clase de escalada. ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda. Ah, ¿fui yo? El aire de frío. No, no lo creo. Ten, usa esto. Que no pueden traer. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Bien, cuéntamela. Ok, y escucha, estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero... No, no te entiendo. ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata. Ah, sí, ya lo entiendo. Lanza llamas. Justo como los de los soldaditos. Sí, los que derretimos. Solo apunta con el spray al mechero y... Adiós, hielito. Exacto. Bien, ya lo tienes. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No. No, pero vale. No es buena idea. Buena suerte, peregrino. No es buena idea salir de cacería de noche. Le vuelan a la cabeza a una. Otro es toaster. Y este es amarillo. Le pega un fuego a uno. A una mujer. Claro, no vi por parte. Ese no era amarillo, ese color café. Claro. Yo no sé cuándo puede ser. En mi partida no vi por parte. Ah, pero esto es comenzando. Sí. Es que es donde anda rápido. No, yo hubiese que... Pero yo no hubiese que cena por parte. Oh. Porque la... Color café es la posible pérdida de un amigo. Posible pérdida. No es que necesariamente... Yo sé que es posible, pero... Pero yo comí mala suerte. ¿Cómo la ayuda? Yo, mamá... A mí me ha ocurrido una por curiosidad. Yo fui a la voz. A abrir una trampilla. Sí, pero no me la cuente. A mí me voy a morir. 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 A mí me voy a morir por abrir una trampilla. Un papel. Bien, ¿qué tenemos aquí? Agárrala. Agárralo. Yo no lo leí. Bueno. Suelta. Ya no hay más nada por aquí. 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 Acá. Ya se lo cogimos. No, 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 no. Genial. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Es sí o sí? ¿Te la cuenta? La que no va a hablar. Hola, Cris. Muy gracioso. ¿Cómo sabías que era yo? No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Ya voy. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Retengo malas noticias. Revisamos los archivos del caso y no hay nada que podamos hacer. Es libre. No estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, pero llámeme si desea saber más detalles. Fin de mensajes. Ok. No hay mensajes. Mira, una mariposa tiene aquí. ¿Está? Listo para el barrio de Corazón. No hay alguien como caminando por ahí. Ya me tienen para. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y esto no tiene un mar. Porque se pica uno. ¿Dónde baja? Eh, 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 eh. No, primero. Antes de salir. Otra foto más. Lo veo muy bien. Ah, pero las dos muchachas que se murieron, hermanas de John. Y bueno, aquí porque viene, hasta esta puerta, y está cerrado. Vamos a venir de acá. Sí, vamos. Y a mi levitaba un poco. ...y tú y me drogas. Quieta. ¡Ah, mierda! Y yo creí que era gente que estaba caminando y yo no había puerto. ...y tú. No está prohibido. Asi... mirar mirar y al fondo mirar aquí, aquí, aquí Twitter, Twitter Un trofeo Mejor película de terror Director Bob Watson Es el papá Pues eso es un hísteres Atrás, atrás Siempre coge a donde no se ve Y nada Y nada, ahí quita un poco Oh oh No, ahí quita un poco Yo ya no, yo pensaba que estaba cerrada también pero aquí hay una cámara hay una cámara con la policía hay una cámara que se graba yo la vi, yo la vi hijo de, ¿qué carajo fue? ah, perfecto se nos congela el culo aquí afuera gracias, gracias, habrá una nueva función cada día diablos carajo, qué susto me dio ¿qué fue eso? ¿estás bien? era, no sé, como un oso, un tigre o algo así oh, pero si es solo un adorable glotón ¿adorable? tranquilo, amigo pronto crecerás y serás grande quítense la bota, señor hogar, dulce, hogar yo no lo definiría como dulce ay, Dios, qué gusto da estar adentro y eso que también hace mucho frío aquí encenderé la chimenea todo parece seguir más o menos igual no viene mucha gente ¿ni siquiera cuando estuvo la policía aquí? no, no ha pasado gran cosa últimamente ¿no? ¿qué pasa, fiesteros? ¡hey! ¡hey! ponte cómodo, amigo ¿lo haré? em sí, adelante toma tu botín toma lo que quieras siempre haces lo que quieres de todos modos, ¿no? ¡eh! ¡eh! cálmate, vaquero ¿qué carajo hacías con Emily por el sendero? ¿qué? te vi junto a Emily por el telescopio ¿antes? fue casualidad hacía mucho que no la veía y la abracé ¿está prohibido? ¿no? 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 sí claro ah disculpa fue un día pesado exageré un poco tranquilo no pasa nada ¿estamos bien? sí, sí claro ay por Dios eso es asqueroso ¿pretendes tragarte toda su cara? Emily ¿en serio? ¿no podría ser más disimulada? no tienes por qué marcar tu territorio, cariño disculpa ¿dijiste algo? ah, ¿no me oíste? tus orejas de zorra están muy peludas parece que a alguien le irrita no haber sido elegida sí es como un desfile de vacas al matadero felicidades eres la vaca mayor eso arde llamó vaca la reina del baile oye nos estás incomodando a todos Jess ¿también está celoso? Emily es muy frígida para ti también oye eso está fuera de lugar mira como sea no me importa un carajo lo que pienses al menos yo puedo pensar su cum laude zorra recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo ¿quién necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar? ay, por favor tú podrías comprar mi pan viejo con ese culo promiscuo ¿en serio? ¿acaso crees que me ofende? esa zorra se metió crajo o algo Jessica, tienes que cerrar la boca ¿ok? no tú eres quien debería dejar de meterse en los asuntos de los demás yo me meto en los asuntos que quiera zorra ¿quieres pelea de verdad? porque yo sí me apunto ¡basta! no vinimos aquí para esto esto no nos ayuda no es lo que quería si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos quizá deberíamos tomarnos un descanso Mike ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? y Mike como un bolsa y callado ¿me acompañas? vámonos lejos de esta zorra es por ese camino al fin se acabó al fin se acabó todo lo menos nos discutieron subió con Mike fue que bajó ahora hay que subir con Mike oye Josh ¿encendemos el fuego? ¿dónde está mi bolso? ¿ah? mi bolso el bolso con los diseños rosas el que compré en rodeo Matt ¿me oyes? ay Dios mío ¿no te acuerdas? junto a la zapatería italiana ¿dónde compré los tacones y tú tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador? ah bueno ella preguntó por mi chamarra claro porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso ¿por qué odias mi chamarra? Matt necesito mi bolso ay por Dios Emily quizá lo olvidaste ¿en serio crees que olvidaría mi bolso? bueno yo ¿en serio? supongo que no la habrás dejado abajo en la estación del teleférico vamos cielo volveremos pronto luego podremos calentarnos nos calentaremos mucho ok ok vamos ok iré a darme un baño exiliados exiliados por mí está bien que tan lejos está la cabaña esa esta cabaña es el más romántico y acogedor refugio de amor que te puedas imaginar disculpe estaba concentrado algo me dice que estamos de suerte excelente juega bien las cartas y tal vez tenga suerte casi me está acabando de adentro casi me está acabando de adentro necesitarán esto estrella porno pagaría por verte que asco disculpen por echarlos así antes no pasa nada no estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse claro que te diviertas con la chusma gracias por el apoyo hermano casi lo olvido todo lo que venga el IP es excelente está oscuro por ahí bien recibido feliz noche duerme bien gracias yo ya estaba coqueteando conmigo ok quieres que se una a nosotros claro espera en serio ¿qué? no anda cualquiera eh mira este va bien va tiene que enfriarse con mano es que este tigre de con lobo quiere andar entre los sámenes espérate espérate cariño vamos a revisar por aquí si algo me enseñó en Tomb Raider diré que no lo puede ir tan rápido es que no hay nada aquí si lo ponen a una haganme una sigla hazlo loco está 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 es que no hay nada aquí cariño cariño hola cariño 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 va como sea algo por aquí eso es algo a lo que puedo poner remedio que se supone que vas a hacer ah se me ocurren varias cosas se te deja tranquila no hay nada por aquí cariño No, 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 no. Esa puerta no sirve. Parece que no le llega la corriente o algo. No le llega la corriente pero prende... prende una bombilla. Hey, Mike. ¿Vas a buscar ese generador o qué? En eso estamos, cariño. Mira, 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 mira. Él está hablando contigo. Un torte. ¡Café! ¡Mike! ¿No sería mejor prender esa generación? Espérate, espérate. Ya llevo dos rojos. Ok. Amenaza de un futuro peligroso. Generador, ¿y seguir adelante? ¡Claro, generador! Sí, 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 mi amor. Te vamos a generarme hasta los trozos. Dale, generador. Muy bien. A ver qué tal. Muy bien, Mikey. Muy bien, Mikey. ¡Vente! 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 ¡Eres un vago! Y eso que no sabe nada. Deja que saque la varita. ¡Vente! 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 un tigre boy una pistola alto a reventarlo en la cabeza de un chico las puertas se abrirán la puerta del infierno no está mal, eh? si claro, esto es genial oh si me traigo lópez ah estás emocionado? no pareces emocionado estoy súper emocionado si no me ve se me nota la alegría en la cara una maniática por eso Emi le dijo todo lo que le dije eso es lo que está pensando revolcarse entre la niña que raro que siga aquí todavía bueno, la investigación aún está abierta ok esto me da muy mala espina pero muy mala todo está borroso apenas puedo recordar lo que pasó bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una broma estúpida que seguramente fue lo que mató a Hanna y Beth oye digo no fue nuestra culpa que entraran en el bosque ya quien podría imaginar que fueran a hacer algo tan estúpido como eso vamos 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 una una la es la 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 ¡Mierda! No creo que podamos llegar a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y beber chocolate caliente con Emily. ¿Sabes qué? ¡Al diablo! ¡Somos aventureros! ¡Encontraremos otro camino! ¡No! ¡Yes! ¿Y paga de Catoa? ¡Mierda! ¡Oye, Jessica! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Maldita sea! ¡Me diste un susto de muerte! ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye, ¿te pegaste en la cabeza o algo? ¡Que yo sepa! ¡Todavía tengo mis siete extremidades! ¡Eh, sí! ¿Puedes salir? Pues, no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Heroico. Bien, voy por ti. No te muevas. ¡Oye, guapo! ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Ahora mismo, ¿verdad? No camina para atrás. ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! Yo no nos imaginaba gimiendo juntos. Esto no era lo que veía. Pero yo vi algo aquí atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Déjalo para la cabaña, machote. ¡Maldita! Otro totem blanco. Ya lo tengo todo. Todo de abajo. Le dan un fuetazo. Y aquí sale una encuera. Más nada. Ok. Vamos. Vamos a machote. Vamos. 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 A vos no te lo quitas, no te lo tienes que quitar para ir para allá. Por si acaso se apaga y desconecta. Ok. Aquí, la vela. Ah, un puro. Es un lugar extraño para venir a fumar puros. Es recién. ¿Quién habrá sido? Muy, muy extraño. Si me deja ver. Wow. Estos símbolos. Símbolos místicos. Símbolos de los extraños pintados en la pared. La mina no está clara, es significado. Una colilla de puro recién era golpe. Fue una entrevista. Fue un reporte. Todo lo mismo. El lugar es como histórico. Sí, tú lo dices. Tiene que ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros dieran rienda suelta a su creatividad, no. No, no, no. ¿Estás bien? Ay, sí. Nada de bien. Creo que este lugar no está nada bien. Parece que será mejor irse. Y en esta mesa, todavía hay otro día. Dios... Este lugar se cae a pedazos. No hay otra. No hay más nada. No hay nada. No hay poco. No hay. No hay nada. Ya salimos yo. Ay, por fin. De una hierba. Un rayo de esperanza. 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 ¿Qué? ¿Podemos ir a abrazar a un oso? ¡Vamos, porfa! ¡Vamos! ¿Qué? Será mejor que no lo hagamos. Ok, déjame ver. ¿Ya estuviste tomando cosas raras? Estamos solos. ¿Estamos solos? ¿Estamos solos? ¿Estas solos? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¡Carajo! ¡Cuidado, tarado! Solo... ...aceptabas su proposición. ¡Guau! ¡Qué fácil eres! Sí, tengo mucho amor que dar. ¡Jesús! ¿Qué está ahí, mamá? ¿Cómo está descargada? Yo te la voy a cargar mañana. ¿De acuerdo? ¡No te la voy a cargar? Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me ayudas a prender el fuego? Ah, es que me iba a dar un baño. Oh, ¿y no necesitas ayuda con eso? Creo que no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, no, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ha morido el corazón. No está bien, par de idiotas. ¿Saben qué? Tengo una idea para ustedes. ¿Qué? Chacho, aquí te dan una clase suto. Mira, que no se le sale el líquido de los intestinos a uno de casualidad. Pero está interesante. Por ahora, por ahora, todo está tranquilo. Ando investigando, explorando. Poniendo la puerta aquí. Está cerrado. Y me están esperando ahí abajo. Pero primero hay que investigar. Alguien viene a John. Creo que ya mira para arriba. Si ya ves nunca. De ahí salimos todos. Aquí. Y aquí no hay nada. Mira, aquí sabía que había algo. sågar. Bien. No, eso lo había visto. No, eso lo había visto. No, éste. No lo escuché. No lo escuché. Pero éste mujer baja. y como ha pasado el día espero que bien me salude la familia oye ahora eso del espiritismo es basura no funciona la chica es muy carimática honesta y valiente está bien está bien lo hacíamos constantemente yo y oye Josh, no tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no lo crees? si, si, solo tengo que encender la caldera está en el sótano mientras tanto a ver si encuentran el tablero espiritista Chris, busquemoslo será como buscar un tesoro ok supongo, genial ya verán, no se arrepentirán ¿te animas a venir? claro aunque se iba a dar un buen baño una lámpara ese televisor no funciona ¿y de qué sufre? es asmático hipertenso diabético no, 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 no por aquí no hay mensajes no hay mensajes no hay mensajes no hay mensajes ve que te están esperando mi amor, dale uy, qué pena hermano de verdad siento eso pero nada, tranquilo, tranquilo lo que hay que cuidarse hasta que mejore la situación y esto ya han al lado que se murieron ya han al lado que se murieron ok vámonos con el papi rico aquí yo baje ya oye viste que mandé a Chris y Ash juntos en una misión me pareció que les gustaría estar a solas qué bueno eh, Chris tiene que aventar hacen una linda pared ¿no? ahí, tranquilo ellos hacen una linda pareja ojalá se dejaran de tonterías y se lanzaran ves que solo necesitan algo que los una ¿sabes? algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro a este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que Chris ¿cómo van directo? ¿qué es esto? claro ¿sabes? ¿sabes? dime, Josh solo quería decir ¿qué? que significa mucho para mí que hayan venido todos este año y bueno que tú hayas venido Josh vinimos por ti en serio lo que necesites cuando sea lo superaremos todos juntos solo quiero que la pasemos bien ¿sabes? yo si me alegro por eso viejo que esté yendo bien a mí generalmente no me está yendo bien aunque yo por lo general no estoy tanto cuidado al pisar creo que podré sobrevivir a unas míseras escaleras como te digo si no me gusta jugar juego lo que lo que me place me apetece y lo comparto con ustedes pero no no pero me alegro por ti sí ojalá que crezca más tu comunidad a mí me dicen que porque yo no comparto lo lo sabio pero no yo con que llegue lo que llegue y disfruten solo consigueme agua caliente y estaré súper bien bueno tampoco me gustaba demasiado que bajaras tú sola ¿sabes? ah pues que lugar tan tenebroso ¿no? sí no es recomendable bajar solo no ay 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 un bate a matar 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 agárralo ay papá chistosa serio es tuyo pregúntale no no venga con chito que no es bueno hacer chito ¿qué está haciendo esto aquí? ¿es tuyo? solía jugar con mi padre todo el tiempo bueno lo hacíamos antes de que estuviera demasiado ocupado para mí en fin dejemos eso para luego ¿sí? a ver si consigo arreglar esa vieja caldera de una vez oye ¿puedes sujetar esto? ¿qué fue eso? ¿qué fue qué? solo dámelo aquí para ver lo que estoy haciendo generalmente yo transmito a esta hora porque ya en la casa oye no dejes de iluminarme hasta que acabe ¿ok? es la única momento de la noche que tengo yo tranquilo por eso generalmente transmito yo por la noche y le dedico tiempo a la familia que tú sabes que sube sube ahí muy bien pues sí tú sabes que la familia hay que dedicarle tiempo si no mire ok primer paso tenemos que aumentar la presión del agua para poder prender la caldera parece bastante complicado en realidad es muy fácil pero aquí pero aquí le ponen a uno te salen de movimiento que a ti es bien esto es lo sitio me lo pusieron otra vez dale dale mierda no pasa nada dale otra vez ay si que fácil apretamos subimos y giramos relájate no es tan difícil oprime el botón cuando se prenda la luz ok 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 esta vez lo conseguiré claro hay que esperar para que se pueda presión muy bien chócala que es eso podría hacer muchas cosas y ninguna agradable oye ya basta estoy haciendo que susto te llevaste no me asuste no no solo brincaste porque querías probar hacer acrobacias por lo que le guste si no si no por tu propio contenido no seas imbécil ok yo no brinqué solo pregunté que fue eso lo que es una reacción normal cuando se oye un sonido escalofriante en un sótano escalofriante ok tú también oíste eso no más o menos a mi de repente me gustan los juegos así tiene un ritmo extrañamente regular pero no tiene nada de normal y si vamos a ver ¿por qué? ¿qué pasaría si fuera uno tuvería a punto de estallar o algún problema con el horno? no creo yo en tu lugar no querría que todo este lugar estallara en llamas no son muy buenos jugadores porque no hay más míticas que llaman gente para mirar para ponerte un caso el chat ninja juega buenísimo no tiene mucha ¡ah! ¡se lo he perdido! ¡se lo he perdido! ¡ah! 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 abrir ¿qué es lo que hicię? ¡ah! ¡ah! para que no entren extraños! ¡ah! eso es Chris ¡ay! pero ¡qué dios los los modifique ¿Qué? Buena. Muy buena. Estuvo bien. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Aquí abajo hay un montón de cosas dignas de pelis viejas. ¿Cómo desaprovecharía una oportunidad semejante? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá lo hubiera estado. Estuvo genial. Pero Chacho tiene un carisma que Dios se lo bendiga. Puedo admitir que es posible que tu bromita fuera más o menos... ¡Censei del humor! No, no, no dije nada sobre tus chistes. Solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente asustada. ¡Admítelo! ¡No lo estaba! Por favor, pero si te orinaste encima... No. Claro que sí. Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Yo encontré mi vocación. Por favor, dime que harás voto de silencio. Ok, ok. ¿Y encontraste al menos eso? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. Uy. ¿Saben qué? ¿Saben qué? No. Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Veo un baño caliente en mi bola de cristal. ¿Entendido? Diviértanse. Tengan cuidado con Josh. Es un tramposo. Ok. Espíritus mortus diabolus. Ah. 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 No lo sobrenatural. Fantasmas. Espíritus. Y otras fuerzas intangibles de lo oculto. Un hombre tan bueno en película, mirarás. ¿Y compartes ese miedo? Sí. Así. Porque no se refleja para nada tu forma de jugar, ¿cierto? Es algo recíproco. Feliz noche. Está delgado él ahí, anda por favor. Y ahora, profundicemos en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona, lealtad u honestidad? Coño está dura ahí, viejo. Lealtad, honestidad. Honestidad. Entonces, diría siempre la verdad, aunque eso no beneficie para nada a un amigo. ¿Y qué me dices de la honestidad y la caridad? ¿Valora la caridad o la honestidad? ¿La honestidad? Yo no prefiero un amigo con él. Supongo que la caridad está sobrevalorada, mejor ocuparse de uno antes que ayudar a los demás, ¿no? De nuevo, nos quedamos sin tiempo. Hablamos pronto. No. 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 No, no. Solo una broma, Han. ¡Una broma, Han! Ay, Dios mío. Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hanna y Beth Washington. Ah, pero no la encontramos. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. ¡Guau! ¡Hola! Alguien se está poniendo muy cariñoso. ¡Bum! El efecto mariposa. Disculpa, ¿dijiste algo? ¿Ah, no me oíste? Tus orejas de zorra están muy pelu... ¡Basta! Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, sí, bien. ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. Tengan cuidado con Josh. Es un tramposo. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Jes? ¡Jes! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo disponga. Vamos, Chris, esto es serio. Estoy hablando muy en serio. ¡Cállate ya! Vamos a intentarlo. Sí, por favor. Ok, ¿y entonces? A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medium de hoy? ¿Medium? ¿Medium Mensa? Vámonos, Eli. Vámonos. Bien, ¿hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si estás ahí? Claro. Que dedo toque. Un momento. ¿Fuiste tú? Yo no hice nada. ¿Se está moviendo otra vez? ¿Qué es lo que dice? Espera. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito. Maldita sea. Auxilio. ¿Y cómo vamos a ayudarlo? ¿Yo qué sé? ¿Qué significa? Para poder ayudarle, primero tenemos que saber quién es. Claridad. ¿Quién necesita ayuda? ¿Cómo podría ayudar? ¿Quién eres? Ahí va. Ok, H. E. R. M. A. N. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Por favor, estuve en serio. ¡Gállate! 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 Pregúntale hermana de quién. ¡George! Debe, debe ser... ¡George y no de la junta! Bueno, entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es. Bueno. ¿Con quién estamos hablando? ¿Beth? ¿Eres tú? Hannah es la protagonista. ¡Ay, Dios! Esto es horrible. ¿Josh? ¿Estás? Estoy bien. ¿Seguro? Porque podemos dejar... No. Oye, no pasa nada. Quiero oír lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo bien. Si de verdad es Beth, o sea... Averiguaremos qué pasó esa noche. ¿Qué? Déjame pensar. ¿Qué te pasó? Nos sentimos mucho. ¿Qué te pasó? Vamos a preguntar. Beth. Queremos saber qué te pasó esa noche. ¿Nos lo dices? Ahora, ¿por qué supone que está muera? H. A. Si no la ha encontrado. N. N. ¿Qué está diciendo, Hannah? Espera, no ha terminado. A. S. ¿Eh? S. ¡Ay, Dios! ¿Asesinada? Oigan, ¿de qué está hablando, chicos? No sé si puedo seguir. Tenemos que... Tú, tú intenta calmarte. Creo que dijo que alguien asesinó a Hannah. ¡No lo sé! Pero, pregúntale otra cosa. ¿Qué matas, Hannah? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? Ok. Ok. ¿Cómo mataron a Hannah? B. I. B. Biblioteca. Tal vez haya algo en la biblioteca. B. R. U. E. Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. Mierda. Carajo. Cris. ¿Sabes qué? ¿Qué estupidez? Esto no es real. Josh, no sé qué está sucediendo. Oigan. No sé. No sé si creen que tomándome el pelo van a ayudarme a superarlo o algo así. Pero esto no. Está bien. No, Josh. Fuiste tú el que quiso usar el tablero espiritista. ¡Ey, tranquilo! ¡Ash, no tienes la culpa! ¡Es lo que me faltaba! ¡Me tienen harto! Ah, Paul, porque es sensible. ¿Vamos a buscarlo? Ah, es decir, es mejor dejarlo a su aire. Ya se le pasará. No lo culpo. Él no tiene pareja. Fue surrealista. Esa cosa se movió sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que nos la creímos. Yo no moví nada. Creo que hay que hacer lo que dijo. Ver en la biblioteca. ¿Jes? ¿Jes? ¡Puta mierda! ¡Oh! ¡Jes, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. ¿Ves? ¿Y ahí es izquierda? ¿Y ahí hay algo ahí adentro. ¿Luz de mi vida? ¿Jes? ¿Luz de mi cielo? Amiga, ¿estás ahí? ¡Oh! ¡Mita madre! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué susto me acaba de dar esto! ¿Pero por qué lo guardarían aquí adentro? ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¡Otro totem! ¡Bienvenido a Planes! ¡Aquí se ve nunca! ¡Okey! ¡Vamos! No, no, aquí. De verdad, prometo no matarte cuando te encuentre. No, 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 no. No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un buen susto. ¿Qué ocurre? Que yo sepa, todavía llevo los pantalones. Ay, ¿en serio? Sí, tendrás que esforzarte más. Un desafío, ¿eh? Espero que estés preparado porque vas a sentir toda la fuerza de mis increíbles y fascinantes habilidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He llegado a parejo y ahora volveré. ¿Estás trabajando? Pero vuelvo ya, no te preocupes. Y aquí... Podría equivocar venir... Claro... Si... Estamos dando vueltas en círculo... Y aquí fue ya... Este medio último... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Fíjate en este grabato de unos tortulitos... Una M... Y una E... ¿Tienes idea de qué podría ser? Pues... Podría ser... Ya sabes... Elizabeth y... Mayra... O quizás sean Michael y Emily... Eso mismo... No sabía que eras tan... Sensible... Oye... Quizá desde fuera... Parezca un tipo duro y curtido... Pero... En mi interior... Vivo mis sentimientos... No me da ningún miedo... Mostrar afecto de vez en cuando... Así... Me vas a mostrar algo de afecto... Claro... Tendrás todo tipo de afecto... Y vas a cumplir esa promesa... Claro... ¿Entiendes? ¿Qué? 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 En marcha, Casanova... Te vamos a dar y no va a ser conces... Como que ya está bueno... Valencia existe... ¿Qué? No, vamos hambre... ¿Qué? Si… etics… Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No te pongas así, cariño. Vamos a ver qué más. Gracias. No se si quiero saberlo. No te pongas así, cariño. No te pongas así, cariño. No te pongas así. No te pongas así, cariño. 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 No te pongas así. No te pongas así, cariño. No te pongas así. No te pongas así, cariño. No te pongas así, cariño. No te pongas así, cariño. No te pongas así. No te pongas así, cariño. No te pongas así, cariño. No te pongas así. Me gusta currucarse con su... ¿A quién? ¿A quién? ¡A ver! ¡Se da piquete! ¡Se da piquete! ¡Vámonos! 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 No, no, no. Sì? Fuego y poco iluminato. Sì, milady. Sì, milady. Sì, milady. Sì, milady. Sì, milady.